Durante este fin de semana se llevó a cabo la tercera versión de la fiesta de la Vendimia en la Escuela Linares de Perales de la Comuna de Maule, actividad que inició al mediodía y que reunió a cientos de personas del sector. Esta actividad se realiza desde su primera versión en esta escuela, la cual ha servido como sede de las diversas actividades sociales y culturales. Mira, nace de la necesidad de dar a conocer este sector, ya que la comunidad no conocía mucho. Yo venía todos los días, viajaba para acá ya hace cinco años y la gente tenía carteles en sus casas, decía se vende miel, arrope, vino, chicha. Y no mucha gente conoce el sector, entonces dije yo, hay que hacer algo para mover a la gente. Oye, y así comenzamos la primera fiesta de la Vendimia y mira, de a poquito fue llegando más gente cada día más. Y gente, pues como ves, más gente participa. Para quienes tuvieron la oportunidad de participar como expositores, fue una gran oportunidad para mostrar sus trabajos y productos los cuales con esfuerzo realizan, ya sea como un pasatiempo o como una fuente de ingresos. Me parece bien porque ya es como tercera versión ya que se hace aquí en el campo y toda la gente del campo aquí viene a participar en todos los eventos que se han hecho, bailes de todos, la fiesta del 18, el 18 de septiembre, todos participan la comunidad. Y ahora, entre momentos yo trajo, aquí están todos los productos que tenemos aquí para vender. Tenemos la uva, la castaña, la ciruela, los higos. Bueno, es bien entretenida y la gente puede mostrar las cosas que hace en su sector porque acá es como alejado de la ciudad y nadie se imagina que hay tantas vidas. Así que es bonito, sí, es lindo estar en la fiesta. Una de las actividades que captó toda la atención fue la de moler la uva. En esta oportunidad pudimos conocer el proceso de la chicha, el cual demora aproximadamente ocho días en estar lista para su consumo. Mire, mire, esta fiesta me encuentro maravillosa. Yo no era de acá, pero esta es mi tierra natal ahora. Yo lucho por ella, hago muchas cosas por ella. He hecho tantas cosas, tantos logros que he hecho aquí yo. Entonces quiero que salga bien ahora y que desde hoy para adelante salga mejor cada vez. Desde el próximo año se espera poder realizar esta festividad en la viña del sector, la cual está siendo remodelada para poder recibir a los cientos de vecinos que participan en esta actividad.